Faltan 8 minutos, viene el centro, la sacan del área, la está recuperando Piatti, la entregó cortita a Piatti, la regaló Piatti, puertas del área, se viene el gremio, no me gusta, no quiero ni mirar, centro y gol. Gol de gremio de Porto Alegre, Dudú, Dudó en el fondo Piatti, la dejó viva, la dejó corta, le entregó un regalo con Monio y todo, al desborde por la derecha, al centro venenoso, a la entrada de Dudú, minuto 38, minuto fatal para Piatti y compañía, el centro de Rodríguez, la aparición de Dudú, la duda fue letal para San Lorenzo, 1 para el gremio, 0 para el ciclo. Hasta donde pudo, aguantó San Lorenzo, una pelota perdida por Piatti en el borde del área, Rodriguinho tiró un busca pie, un busca rodilla diría, sí, porque la pelota se habrá levantado no más de un metro, ahí venía Dudú que se agachó para meter la frente y mandar la pelota al fondo del arco, había aguantado hasta donde pudo San Lorenzo. Ahora le quedan los penales, algo que Torrico conoce y bien. Señoras y señores, final del juego en Porto Alegre, 1 para el gremio, 0 para San Lorenzo, parda la historia, se llena de nervios el final, la suerte y la capacidad en los penales, van a definir quién pasa a cuartos de final. Viviste la emoción del fútbol, con los relatos de Martín Perazo. Los jugadores de San Lorenzo en línea, abrazados, en la mitad de la cancha, como si fueran los Pumas, viendo a los All Blacks cuando hacen esa arenga previa a un partido de rugby, así están los jugadores de San Lorenzo, viendo cómo cada jugador del ciclón camina hasta el punto penal, como para pegarle a la pelota. Empieza gremio, empieza gremio, dice Marinelli, agazapado Torrico que está en una buena noche, repito. Quiricocho, Barcos, Quiricocho, Barcos, Barcos, el arquero, Torrico, 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 Quiricocho, Barcos. Torrico contra el palo derecho, le sacó la acción de juego, un remate furioso, ahí estaba el mendocino, Marinelli. Va Ortigosa, Ortigosa, el ex bicho, larga carrera, muy frontal a la pelota, el arquero es groje. Va Ortigosa, gol de San Lorenzo, Ortigosa, 1 a 0 la serie en el arranque. Va a la pelota quieta el jugador de gremio, tomando carrera, larga carrera. O sea que es Rodriguinho, ¿eh? ¿Te parece que es Rodriguinho? Si es Rodriguinho que la tire al Diablinio. A ver, el remate, gol. El gremio, la pelota man, se entró, Riveros. Matos, ante el remate de Riveros por la mitad del arco, un arquero que se jugó a un costado, pero que casi deja la pierna y la pellizca. El remate a media altura de Riveros, marcando la igualdad, pero a San Lorenzo le falta un penal. Va Matos, va Mauro Matos, larga carrera, Matos, gol de San Lorenzo. Lorenzo, 2 a 1, Matos, para matar la ilusión del gremio, pegándole contra el palo derecho el arquero al otro lado, Marinelli. El uruguayo Rodríguez, pegándole el zurdo para gremio. Travesaño, y la pelota no entró, la pelota no entró, dio en el travesaño. Antes en la mano de Torrico, el santo rico de la noche. La tocó, casi con la yema del dedo, de la mano izquierda, del dedo menique. La pelota se elevó, dio en el travesaño, picó afuera. Torrico es el hombre de la noche por ahora, Jorge. Puede empezar a cerrar la llave el ciclón. Atentos a la pelota quieta. Blandi. Va San Lorenzo, Blandi, palo, gol. Gol, Blandi. Gol de San Lorenzo, 3 a 1. Blandi, palo y adentro. La llave está por cerrarse para el ciclón. Me parece que Francisco por el Vaticano está despierto. Con la espica en el oído, rezando un largo rosario que trae varios milagros. La chance para Gremio, si no la invoca Gremio, pasa San Lorenzo. Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho adentro. Gol de Gremio, Rodriquinio para marcar y ponerle suspenso a la llave. Boloto rico no llegó, pero San Lorenzo está a tiro, solo tiene que meterla. Bufa se saca, los nervios. Si San Lorenzo marca se mete en cuarto, Bufarini. Palo y adentro, gol. Gol, y gol, Bufa. Gol, San Lorenzo a cuartos. Gol, Bufarini. Por penales, en el tiro y la sentencia final. Otro palo y adentro, Bufarini. Rastrere contra la derecha del arquero que las vio pasar a todas. Era una buena noche de Torrico. Los milagros llegaron a Granel. San Lorenzo sufrió, pero logró el cometido. Pasar a cuartos de final en el Porto de la Alegría azulgrana. En Porto Alegre, San Lorenzo de la mano del patón. A paso firme en la Copa Libertadores de América. ¡Gracias! ¡Gracias!